La vía Barranca Bromeja-Bucaramanga se encuentra afectada por bloqueos y un deslizamiento de tierra en la mañana de este 31 de julio. Las comunidades de Puente Sogamoso, La Hortencia, El Llanito, El Rodeo, La Fortuna y La Lizama están llevando a cabo protestas, exigiendo mejoras en la carretera, que es una vía secundaria crucial para la comunicación entre las dos ciudades. En estos momentos se encuentra ya tapada la troncal, la ruta del cacao, aquí a la altura de Dagotá, aquí más exactamente en el intercambiador. Se acabó de hacer el tape de esta protesta pacífica. Esta situación ha ocasionado retrasos significativos para los pasajeros y la carga que se desplazan entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Aunque el bloqueo no se encuentra en la troncal del Magdalena Medio, afecta una vía secundaria importante para el paso vehicular. Las comunidades se unen a la protesta en busca de mejoras en la vía. En noviembre del año pasado ya se habían manifestado pacíficamente para pedir intervención al gobierno departamental. En esta ocasión también se sumaron manifestantes de Barranca Bermeja y del sur de Bolívar. Además de los bloqueos, se ha reportado un deslizamiento de tierra que mantiene el paso a un carril en la vía Bucaramanga-La Fortuna, exactamente en el sector de Mata de Cacao, afectando a ambos sentidos. Estas situaciones están generando largas filas y demoras en los tiempos de desplazamiento para los vehículos que se desplazan por la zona, afectando la movilidad y conectividad entre estas dos ciudades santandereanas.